y dios te bendiga bienvenidos allá en carlos ministros radio que gozo llegar a tu casa por medio de esta plataforma de youtube bendecimos y saludamos a todos los que no escuchan por la radio de vencer con voz de trompeta hoy estoy muy emocionadísimo y contento de compartirle este programa es un programa muy especial te preguntarás por qué bueno lo que pasa es que hoy tenemos una invitada de lujo hace un tiempo en mi canal de youtube estuve visualizando a una joven contando un testimonio que me impactó muchísimo hay de ello bueno voy a guardar ese vídeo porque un futuro no muy lejano necesito contactar esa joven y hace una semana alguien me escribió en privado y me dijo ya en carlos porque no haces algo que tenga que ver con la depresión y que tenga también que ver con la masturbación me encantaría que tú hiciera un programa sobre eso a mí me sorprendió muchísimo que aquella joven tuviese la valentía de proponerme eso de bueno está bien le hice la promesa de que le iba a hacer un programa sobre eso y pensando me acordé que hace un mes y algo atrás había visto una joven contando un testimonio con una valentía increíble entonces la contacté por medio de instagram y sabes que me respondió y hoy traemos esta historia para ti por lo tanto yo te pido por favor que mantenga tus oídos bien abiertos porque dios te trae algo sumamente muy especial de verdad que honró la vida de nuestra invitada a por la fuerza la verdad por querer compartir su historia con nosotros amados le estoy hablando de mi amiga stefan y silvani desde españa bueno voy a dejar que ya se presente stefan y bienvenida ya en carlos ministros radio que es bueno tenerte con nosotros hola ya en carlos que tal bueno yo súper agradecida de estar aquí de tener esta oportunidad de hablar de jesús de hablar de lo que él ha hecho y bueno más específico de lo que él ha hecho en mi vida y pues nada de verdad agradecerte por por este espacio amén amén gracias a ti stefan y por la oportunidad de verdad a que me siento más que recosicado por tu presencia querida bueno vamos a entrar de una vez en chino para los que no han tenido la oportunidad de conocerte dinos por favor quién es la señorita stefani silvani bueno a mí este tipo de preguntas no suelen gustarme mucho porque siempre digo que lo más importante de mí no soy yo si no es dios y siempre he dicho que el título más importante que yo pueda tener o si hay algo por lo que a mí me gusta ser conocida es por ser hija de dios o amiga de dios pero bueno obviamente soy un ser humano que existe en esta tierra y bueno nada para resumirlo muy rapidito mi nombre es stefani soy venezolana pero yo viviendo en españa cuatro años hago ya en enero tengo 30 años estoy casada juntos mi esposo y yo servimos en nuestra congregación aquí en tenerife específicamente que se llama siglos abiertos tenerife y pues bueno lo otro que pudiera agregar es que creo contenido para las redes sociales en general no youtube instagram y tiktok amén amén sabemos que el enfoque siempre debe ser jesús me encanta tu humildad querida por ejemplo yo no sabía que eras de venezuela siempre pensé que era de españa y aprendí algo nuevo hoy amada desde hace un año aproximadamente te hemos visto en las redes sociales especialmente tiktok donde tienes una cantidad de seguidores increíble también utilizan la plataforma de youtube y de instagram entre otras redes sociales querida entonces la pregunta es de cuando a ti te surgió o viste que la mejor manera en este tiempo de predicar la palabra eran las redes sociales platíquenos un poco acerca de eso bueno esta historia es bien graciosa porque en realidad yo desde que conocí al señor hace 11 años usaba mis redes sociales porque siempre me gustaron no sé por qué pero siempre me gustaron pero usaban mis redes sociales más que todo para evangelizar pues a mi familia de mis amigos que no tenía ningún ninguno de ellos eran cristianos entonces los usaba sólo para eso para compartir mi fe pero simplemente a mis amigos y familiares y pues desde hace un año justamente bueno un poco más de un año un año y cuatro meses me parece o algo así estaba en mi congregación estaba en un servicio normal yo paso adelante en un llamado y estoy ahí y empiezo a tener una visión y en esta visión veo como un ángel muy muy grande pues me abraza está como aquí detrás y me abraza y me sube y empezamos como a sobrevolar la iglesia y yo no entendía lo que estaba pasando para mí era como que está sucediendo señor explícame qué es esta visión que estoy teniendo y en eso viene la líder de intercesión de mi congregación empieza a hablar por obviamente lo que yo estaba viendo solo yo lo estaba viendo aparentemente pero es decir yo no se lo había dicho a nadie y de repente ya comenzó el señor le dio ahí la revelación a ella también y comenzó a decirme veo cómo te le vas veo cómo te le vas y pues allí me dio una palabra y con toda la palabra la revelación y todo eso pues yo entendí que Dios de alguna manera me estaba pidiendo como que ampliar el rango de personas a las que yo pues le compartía mi fe y hacerlo de alguna manera un poco más consciente y un poco más digamos profesional si le pudiera poder poner una palabra amén aleluya impresionante ¿no? como Dios te guió a través de su espíritu para que extendieras el mensaje de él por medio de las redes sociales hay muchas personas que entran en conflicto de esto pero Jesús dijo que esta palabra llegaría a los confines de la tierra hay lugares que lamentablemente ya sea por falta de economía o medios no podemos llegar pero las redes sociales es una forma útil de expandir el reino de Dios querida en tu Instagram una de las cosas que a mí más me encantan son esas frases que más que tuyas yo creo que son inspiradas por Dios de verdad que sí pero en una de esas frases que subes a siempre a menudo en tu página de Instagram hay una que realmente me llamó la atención en particular esa frase decía que hacer la voluntad de Dios es incómodo yo sé que muchas personas a lo mejor se calentaron como decimos aquí en República Dominicana porque a lo mejor no pudieron entenderlo o no le era fácil percibir o entender por qué hacer la voluntad de Dios resulta incómodo me encantaría por favor que expliques eso con nosotros en Giancarlos Ministro y Radio para que la gente pueda entender a qué tú te referías cuando tú dices que hacer la voluntad de Dios puede resultar incómodo sí pues bueno esto yo creo que es una realidad lo vemos en la Biblia y lo vemos en la vida real ahora mismo si vemos por ejemplo a María María una chica joven pues que tenía sus planes para su vida casarse tener todo pues una vida normal y llega el Señor y le alborota la vida poniéndole la responsabilidad de traer al Hijo de Dios a esta tierra incómodo fue por supuesto tanto así que el mismo José quería abandonarla su vida le cambió por completo y obviamente fue para mejor pero se produjo allí una incomodidad porque de hecho pues estaba el que dirán que van a decir entonces esto lo vemos en toda la Biblia y yo en mi vida lo he experimentado muchísimo el mismo hecho de hacer contenido para las redes sociales yo no soy una persona extrovertida quien me conoce en la vida real lo sabe soy una persona más del lado introvertido la verdad muchas cosas me cuestan y comenzar a hacer videos esto ha sido un reto inmenso para mí incómodo incomodísimo ha sido pero bueno al final se trata como de hacer la voluntad de Dios de decir bueno Señor si tú lo dijiste si tú me llamaste para esto si esto es parte de tu plan para mi vida pues yo lo voy a hacer no así me cueste sudor y lágrimas pero pero sí la verdad es que es muy incómodo al final es lo correcto porque la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta para nuestras vidas pero es incómodo Amin yo me río de verdad porque es impresionante ¿no? y suena difícil para muchos admitirlo pero no podemos engañarnos nosotros mismos realmente de verdad que hay momentos que tú dices pero es bastante incómodo Abraham está tranquilo ¿verdad? en su casa y Dios le dice levántate sal de tu tierra de tu parentela vete a la tierra que te voy a enseñar es incómodo es tremendo querida Stephanie es impresionante oye para la gente que no sabe Stephanie no simplemente hace contenido para YouTube o para TikTok o Instagram sino que es una predicadora impresionante es tremendo de verdad que sin mis respectos y sabes que sabes que en una de tus predicaciones tú dices algo que uno dice pero ¿qué tipo de mensaje ella está predicando? porque yo no entiendo porque no es un mensaje tradicional no es un mensaje cuando tú prendes a lo mejor la radio la tv y tú vas a escuchar es muy difícil ese mensaje llevaba por título por venganza por venganza ¿cómo así? ¿a qué te refieres? bueno esa pregunta lo va a responder a Stephanie se refiere el mensaje se trataba de las personas que humillan a otros cuando están bien pero no personas seculares sino personas personas cristianas que dicen no como no me ayudaste Dios me puso ahí tú tienes que verme brillar y Dios mismo te puso ahí para que tú me veas es decir por venganza bueno yo no quiero abundar mucho de esto Stephanie explícanos de cómo prepara esos sermones así y no simplemente por el contenido sino que tú sabes que puedes perder hasta seguidores por ese tipo de mensajes y no seguidores hasta cristianos ¿cómo tú te preparas cuando tú sabes con un sermón tuyo que tú das de parte de Dios claro está puede confrontar tanto la vida de las personas estas te pueden dejar de seguir por eso? bueno sí pues parte de lo que hago y del servicio que hago en mi casa en mi congregación es predicar algunas veces y la verdad ¿cómo me preparo? en realidad no sé creo que un baremo en mi vida es hacer la voluntad de Dios sea como sea que eso se vea entonces en realidad pues simplemente oro le pregunto al Señor ¿qué quieres hablar? y pues allí me pongo con él y él empieza a decirme todas las cosas que quiere hablar los versículos y obviamente sé que el mensaje de Jesús en sí o sea Jesús tuvo personas que lo amaron con todo su corazón y personas que lo odiaron con todo su corazón ¿él estaba mal? no ¿él estaba haciendo lo incorrecto? no ¿él estaba haciendo la voluntad del Padre? entonces eso era más que suficiente para que él siguiera avanzando hacia la meta que tenía que cumplir entonces yo creo que todos tenemos que tener como eso bien en mente de a ver mientras esté haciendo la voluntad de Dios mientras la motivación de mi corazón sea la correcta sea él sea anunciarlo a él sea dar el mensaje por muy duro que quizás parezca con amor por rescatar a las almas por hacer que caminos de ciertas personas se enderecen por amor para que alcancen la misericordia lleguen al Señor pues mira yo creo que eso para mí es suficiente obviamente también tengo a mis pastores con los cuales me gusta como rendir cuentas es decir pues les pregunto como mire que tal que le pareció que esto y aquello porque obviamente siento que eso trae muchos beneficios para mi vida entonces pues bueno creo que estoy acostumbrada ya con esto de las redes sociales también al hate a lo que te dicen pero no sé creo que mientras yo esté haciendo la voluntad de Dios y tenga la motivación correcta pues ya eso es suficiente para mí amén bueno y gloria a Dios por eso y esos tips yo me los anoté espero que tú también lo hagas verdad a la hora de predicar o hacer cualquier cosa busca la dirección de Dios Stephanie bueno yo creo que ha llegado el momento de preguntarte a esto porque realmente te invitamos para esto como te dije hace un tiempo vi tu testimonio en YouTube y lo impresionante más que lo impresionante que el video mismo que el testimonio mismo es tu valentía para hablar sobre eso yo sé que hay miles y miles por no decir millones de jóvenes cristianos que a lo mejor están pasando por lo mismo y por les difícil hablar eso con alguien háblanos de tu adicción a la masturbación bueno cuando eras verdad lamentablemente estaba en ello ya no gracias a Dios pudiste superarlo pero mal que eso porque decidiste subir un testimonio tan fuerte tan común también pero que poco están dispuestos a hablarlo a YouTube háblanos sobre eso por favor bueno la verdad yo no sé si fue el señor que me nuló la mente como mentido como para que yo tuviera el valor de hablarlo porque en realidad no sé cómo surgió de repente o sea yo siempre como que le pregunto al señor señor de qué vamos a hablar en el canal de YouTube qué hacemos qué decimos algo que sea un contenido de valor que edifique que ayude a los demás y de repente un día no sé por qué o sea yo sé que fue el Espíritu Santo pero no sé cómo de verdad no sabría cómo decirte dije ah pues voy a hablar de esto que en realidad muy poco se habla y para mí ha sido de las batallas más grandes que yo he tenido que librar digamos dentro de ya mi relación con Dios entonces pues nada simplemente surgió lo más complicado para mí fue el hecho de saber de que mis papás por lo menos iban a ver ese video que obviamente pues esta adicción no la sabía absolutamente nadie creo yo que no la sabía absolutamente nadie y la verdad eso es como lo para mí fue lo más duro saber que mis papás iban a ver el video que de hecho lo vieron pero bueno no sé creo que al final como poniendo en una balanza creo que es más el beneficio es mucho mayor el beneficio que se obtuvo con ese video a través de pues todos los comentarios los testimonios que me llegan de personas que les ha ayudado que digamos la vergüenza que yo puedo pasar al exponer eso por lo que yo pasé entonces eso me hace feliz querida de verdad que me quito el sombrero delante de usted es impresionante pero tiene mucha razón en algo yo sé que los beneficios tal como dices fueron mayores que verdad que esas dudas que a lo mejor pudo surgir en el momento de grabar eso te felicito amada tengo entendido que cuando eras adicta a la masturación no era cristiana todavía entonces cómo es ser adicta a algo que para ti no te lleva una confrontación pues no tenía vamos decir ese temor o ese remordimiento o ese sentimiento de culpa que uno suele sentir cuando hace algo que ofende a dios en tu caso cómo es ser adicta a eso sin tener a jesús en tu corazón sí bueno como tú bien dices yo en ese tiempo no era cristiana eso fue yo estando pues no sé para adolescente o algo así y yo conocí al señor ya mis 19 años entonces claro yo no tenía una relación con dios de esta manera como la tengo ahora y en realidad pues lo que yo o sea para mí en realidad era una vergüenza recuerdo una vez en en bachillerato estábamos un grupo de amigos allí sentados y había uno de mis amigos que él estudiaba mucho acerca del lenguaje corporal y como de esto de detectar mentiras cuando te hacen una pregunta y tú de repente ves para un lado ves para el otro y recuerdo que estábamos haciendo como preguntas al aire y en una de esas me preguntaron te masturbas y yo pues dije que no porque para mí era una vergüenza a lo mejor él se dio cuenta pero él me guardó la vida y dijo no no ella está diciendo la verdad yo estoy casi segura que se dio cuenta que era mentira pero para mí era una vergüenza no sé es que yo creo que dentro aunque uno no conozca al señor uno tiene una conciencia que es usada también por el espíritu santo y creo que de alguna manera pues uno sabe dentro que eso está mal es como una persona que mata pues dentro sabe que está mal una persona que miente dentro sabe que está mal aunque esté atado a ello como en este era mi caso no pero bueno si sentía muchísima vergüenza acerca del tema y no lo sé sentía vergüenza pero al final como que me engañaba a mí misma diciendo bueno pero es normal no o sea por lo menos todos los chicos que uno lo que siempre escucha que los hombres lo hacen entonces era como digamos me justificaba o calmaba mi conciencia de esa manera pero obviamente me sentía muy avergonzada de eso a mí a mí gracias por tu respuesta querida muy sincera a la verdad no me llama la atención que dices que a pesar de que no tienes a dios en tu corazón sentías vergüenza sabes que mira lamentablemente en el tiempo que estamos viviendo el mundo está cambiando de forma drástica y lamentablemente no es para bien esto se ha normalizado en nuestro mundo de una manera terrorífica en la tv en la radio a en la música en youtube es imposible ver algo a que no te produzca el deseo de pecar que habla de eso de hecho lo enaltece y realmente me da mucho temor porque no es algo que pasa en una parte del mundo pasa en españa pasa en venezuela república dominicana pasa en el mundo entero y lamentablemente cuando tú creces con algo que tú entiendes que no está mal ahí llega el problema porque tú por lo menos sentías vergüenza pero hay de aquel que no siente ni siquiera eso que le hace bien que entiende que está bien entonces cómo salvar a una persona así muy bien proseguimos querida bueno sabemos tal como la que decir que no era cristiana cuando practicaba eso hasta convertirse en una adicción para ti pero llegue el momento que tú tienes un encuentro con dios un verdadero encuentro con dios entonces la pregunta el millón desde aquel momento que tuviste el encuentro con dios tu deseo a desmasturbarte verdad el deseo esa adicción se fue completamente de tu vida se borró porque bueno acaba de tener un encuentro con dios o las batallas todavía seguían no para nada yo tuve mi encuentro con dios como te dije a mis 19 años pero no fue que tener un encuentro con dios quito esos deseos para nada lo que sigue activo por así decirlo en mí o abrió mis ojos era el anhelo ferviente de agradar a dios o sea para mí eso era como lo principal no para mí era como amo o sea he recibido este amor tan grande que quiero corresponderle y quiero corresponderle haciendo lo correcto y que se sienta bien cuando me vea y pues eso es lo que lo que en realidad activó en mí tener un encuentro con dios pero el deseo como tal no porque yo seguía aún atada a eso y estuve así creo que por un año y pico más después de que conocía al señor amén es tremendo esto no no sé si fue charles charles expulsión que dijo que yo pensaba que cuando me bautizaba el viejo hombre moría pero me di cuenta que el viejo hombre sabía nadar y tenía que escapar milito los días es cierto el tener un acercamiento a dios no significa que no tendrás batallas carnales hay que luchar con eso día a día más nos vale tener a dios como nuestro luchador como nuestro defensor a mí no muy bien la historia continúa ahora eres cristiana tienes a jesús tienes una relación firme con dios pero todavía sigues atada mira no simplemente en tu caso sino para cualquiera de nosotros cualquier persona que está atada a algo ya sea no sea la drogadicción a la bebida al alcohol no sé a cualquier cosa y que sirva dios al mismo tiempo es imposible casi imposible mantener un balance porque el pecado y la santidad no se llevan de la mano entonces la pregunta para mi querida sylvan y como tú lidiabas con eso el deseo del espíritu de servir a dios y con el constante deseo de la carne de hacer algo que tú sabes que a lo mejor te va a dar una satisfacción momentánea pero que después de eso viene la culpa viene el lloro y viene esa vergüenza inmensa que te arropa como tú lidiabas con eso en realidad era muy duro muy muy duro como te dije al principio de las cosas más duras que yo he tenido que vivir en mi relación con dios porque no se trata sólo de por ejemplo si estaba sirviendo en algún ministerio de saber que estaba sirviendo y estaba en pecado sino era de eso de mi relación con dios y de saber que estaba dañando el corazón de dios y sin saber cómo hacer para salir de allí no porque era como una lucha en dentro de mí de decir quiero con todas mis fuerzas salir de aquí porque amo a dios pero algo era como mayor superior a mí algo así como cuando pablo dice termino haciendo lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago pues así para mí era era eso y claro era una atadura que qué bueno después con el conocimiento que fui obteniendo poco a poco de dios de pues toda la parte espiritual allí fue que encontré digamos las herramientas para salir de ello pero al principio pues estaba muy nuevecita y era como no sabía cómo cómo salir de allí a mí también bueno me imagino que es bien bastante complicado querida bueno yo creo que lo que aumenta el peligro de esto es de sufrir el juicio de las personas de no poder compartirlo con alguien porque pensamos que no nos va a ahogar y muchas veces sucede así cuando alguien falla y quiere salir y lo cuenta alguien esa persona inmediatamente lo empieza a pisotear es lamentable que su pase en el cuerpo de jesús pero como existe tú a qué punto es esto bueno no puedo seguir con esto necesito que alguien me ampare que alguien me ayude que yo pueda salir adelante y que me ayude a salir de este proceso cuéntanos cómo fue todo ese proceso valga la redundancia verdad para tú escaparte de eso o encontrar a alguien que te lanzaron salvavidas que te dijera mira bien a que yo te voy a ayudar a salir de ésta cómo fue ese proceso en tu vida en ese capítulo específico de tu vida si yo creo que algo que no ayuda para nada es la poca apertura a estos temas que hay dentro del mundo cristiano creo que es algo muy común tan común como para no ser tocado dentro de la iglesia como para no ser un tema necesario de hablar en realidad pues sí obviamente esto trae muchísima vergüenza uno pues también se siente solo porque al final de tan poco que se habla uno siente como que es el único que está pasando por eso y en realidad pues muchísimos 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 más de lo que uno cree están pasando por esa misma situación lamentablemente entonces para mí cuando hubo como esa apertura de ese despertar de decir este fan y tienes que hablarlo fue a través de un libro que estaba leyendo acerca no reconociera de la iniquidad o algo así y hablaba de exponer el pecado y mencionaba este versículo no que habla de que cuando nosotros exponemos nuestro pecado alcanzamos misericordia y yo leí este pecado este este versículo y luego decía la persona la autora de este libro que cuando algo está escondido pues está allí gobernado literalmente por el reino de las tinieblas pero cuando uno lo saca a la luz y lo expone es como que satanás ya no tiene poder sobre esa situación en específico porque tú decidiste vencer esta vergüenza y tapar ese pecado y realmente ser libre o sea anhelar ser libre y una manera de demostrarlo es así exponiéndolo entonces para mí yo leí eso y para mí fue como esta es la respuesta o sea eso fue el señor literalmente hablándome a través de este libro y pues así lo hice busque una mujer de dios una profeta y le di necesito hablar con usted por favor y cuando pues hablamos allí le expuse de todo todo el caso y ella oró por mí recuerdo oro por mí me ministro liberación y pues para la gloria de dios la verdad tengo que decirlo esa fue la última vez o sea después de ese episodio más nunca volvió a ocurrir hasta el día de hoy ya han pasado no sé si nueve años o algo así y bueno así fue que dios lo hizo conmigo yo sólo puedo decir impresionante wow dios mío estoy más que maravillado de verdad que siento la presencia de dios en este momento yo sé que mucha persona que están siendo edificados en esta hora en que el nombre de jesús es impresionante de verdad que me he quedado sin palabras estoy temblando literalmente por acá oh my god bueno tenemos que seguir con esto no de verdad yo sé mira perdóname yo sé que dios está trabajando con alguien ahí tú que estás atado que está atada dios te da la llave y él te dice mira yo te amo mi misericordia grande se renueva cada mañana y yo quiero levantarte restaurarte para que tú sigas adelante verdad como dios hizo con la señorita stefani silván y él lo puede hacer contigo también y no simplemente para la adicción a la masturbación sino a la pornografía al alcohol a la droga a cualquier cosa dios lo puede hacer contigo en el nombre de jesús amén querida pero muy bien venciste pasaste todo eso las preguntas se mantienen pie todavía acaso los deseos no volvieron a pesar de haber vencido o desaparecieron por siempre no 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 bueno dime volvieron o no volvieron los deseos en caso de haber vuelto como hiciste para mantenerte firme y si mira el deseo está ahí pero yo no caigo más y aquí cristo me ha hecho libre háblanos de eso por favor yo sé que es muy interesante tanto para mí como para las personas que no están viendo o nos están escuchando sí bueno como te mencioné anteriormente ya a partir de ahí más nunca volví a caer en eso tentaciones montones millones te puedo decir millones de veces he tenido esas tentaciones y muchas personas creen porque hay personas que me escriben hoy dicen claro es que ya luego te casaste y obviamente ya por ahí saciaste como tus deseos sexuales entonces como que ya no tienes tentaciones y no aún estando casado se puede tener tentaciones de hecho hay muchísimas personas que estando dentro de un matrimonio se masturban entonces no es una no o sea no es un caso solo de saciar un deseo sino es algo más allá espiritual que hay que cuando vienen pues las adicciones esas ataduras espirituales entonces batallas pues por supuesto que he tenido muchísimas tentaciones muchísimas pero en realidad lo que me ha ayudado a mantenerme ha sido literalmente estar pegada de dios y el hecho de estar pegada de dios de cada día puede fortalecer mi relación con él de estar más firme de estar más madura también en el señor eso ya me ha hecho pues cuando vienen esas tentaciones ya ahí mismo las combato por así decirlo al principio era mucho más difícil pero ya ahora pues mucho más sencillo aleluya stephan y omigas no sabes cómo me siento la presencia de dios está aquí es más que evidente gracias por acompañarnos el día de hoy esas palabras tu testimonio el aceptar mi invitación para hablar una vez más de esto odios de verdad que me siento muy privilegiado escuchar esta historia de primera mano de verdad que sí muchas gracias tú joven yo sé que tú has recibido parte de esto yo sé que tú has recibido palabra de dios pero stephanie antes de que te vayas cuál sería tu palabra final para todas que los jóvenes chicos chicas adultos que están pasando por un momento similar pero no simplemente la masturbación sino tal como hemos dicho repetidas veces sino la adicción a la droga al alcohol pornografía a que son de mí o muy propenso a cometer adulterio como qué palabra le dejas tú a ellos como una palabra final verdad y una vez más te doy un millón de gracias por acompañarnos el día de hoy así que por favor pues bueno lo que yo podría decirles a todas esas personas que están no sólo adictos a esto sino adictos a cualquier cosa ya sea drogas alcohol pornografía cualquier cosa de estas yo lo que te puedo decir primero es que dios te ama y quiero que lo entiendas y que te sea revelado en todo tu ser en todo tu ser que no haya ni una mínima duda de que dios aún tú estando en esa condición dios te ama increíblemente dio su vida por ti dio su vida por mí aún sabiendo que íbamos a cometer todos estos pecados aún sabiendo que íbamos a estar pues con estas adicciones pero por eso mismo que él te ama es que él te quiere sacar de allí y que te puede sacar de allí porque a veces también vemos como el poder de satanás en estas adicciones muy grande y en realidad es nada en comparación al poder de dios pero claro si queremos realmente esta libertad y queremos agradar a dios y queremos vivir una vida en santidad y estar bien con con el señor pues tenemos que nosotros poner de nuestra parte yo siempre pienso que el señor no espera nada más de nosotros que nuestra parte y nuestra parte es tomar decisiones hacer lo natural y él se encarga de lo sobrenatural en mi caso siempre digo que esto no es una fórmula en mi caso esto fue como dios me dirigió a mí para liberarme me dijo busco una persona habla expone expone tu pecado y vas a ser libre y así lo hizo no es una fórmula pero busca el señor busca el señor y pídele que sea él el que te dé la estrategia para salir de donde estás créeme que él tiene el poder para hacerlo a veces parece como les digo como que este esto que estamos viviendo es demasiado grande pero no el señor simplemente requiere tu decisión tu punto natural y él le pone lo sobrenatural y viene y acaba con todos tus enemigos acaba con con esos demonios que te atan y traje la libertad para tu vida así que confía en él también quiero decir que a raíz de todo este tema hay personas que me han dicho cosas como es que esto no tiene nada que ver con lo espiritual sino también con la parte física de cómo nuestro cuerpo pues libera dopamina cuando hacemos ese tipo de actos u otro tipo de actos ya sea pornografía exceso de teléfono lo que sea no y es verdad hay una parte química hay una parte física de nuestro cuerpo y a algunas personas les ha ayudado pues tener la ayuda de un profesional llámese un terapista o un psicólogo yo siempre voy a recomendar que si el señor te dirige hacia estos canales que dios los puede usar pero que sean cristianos intenta buscar en tu comunidad en ahorita que se puede hacer por internet hay psicólogos cristianos hay personas que hacen terapia que son cristianos y por favor dirígete a alguien que tenga esa misma base bíblica que tenga pues el entendimiento no sólo de lo natural sino también de lo espiritual porque las dos cosas van de la mano entonces si esta es una de las salidas que dios te da a ti perfecto sigue la voz de dios pero intenta que sea pues alguien cristiano bueno ya en muchísimas gracias por por esta oportunidad gloria dios de verdad por lo que hizo en mi vida y por lo que va a ser en todas las vidas que están ahí detrás de esa pantalla que también están pasando por lo mismo o por algo similar que bueno que tengan fe esperanza y que crean al señor que el señor tiene más poder que todo satanás y su infierno juntos una vez más muchísimas gracias stefani por estar con nosotros el día de hoy en a ya en carlos ministros radio gracias a ti que te tomaste el tiempo para visualizar o escuchar de forma completa esta historia de vida que sin duda va a marcar algo muy grande en la tuya en el nombre de jesús de nazaret gracias una vez más por sintonizarnos no olvides que todos los sábados estamos transmitiendo esta programación en la radio venecer con voz de trompeta a las tres de la tarde hora de república dominicana muchísimas gracias y nos vemos en otra programación de ya en carlos mini suiz radio